En realidad, que pudiéramos comunicarnos con probablemente los sectores que mencionó Aurelio que han sido responsables de la marcha para poder pensar la posibilidad de que con el tema de los tarifazos que se han incrementado de manera terrible, ver de desarrollar alguna acción pública en las calles para rechazar y protestar ello, como es una acción del gobierno que perjudica al conjunto de la población que es un rechazo, un recorte bien universal, procurar ver las posibilidades y si cabe desarrollar esta acción masiva.